A continuación, lo que será la pelea estelar por el Campeonato Internacional del Consejo Mundial de Boxeo entre México y Venezuela. Vamos a pedir primeramente, suba a este escenario de Venezuela, Ricardo Barreto González. Una pelea faltada a 12 episodios, checando el peso oficial, el oficial José Herrera. Dan 63 con 500, 63 kilos con 500 gramos para el Barreto González. Vamos a darle un fuerte aplauso por favor de Venezuela. Y a continuación del Estado de México, orgullosamente, Juan Pablo, el Pibi Romero. Sube la báscula, checando el peso. Listo peso, 63 con 500 gramos. ¡Vamos! 63 kilos con 500 gramos, el Pibi Romero, ambos con el mismo peso. Pero el aplauso fuerte de ustedes, señoras y señores. Tendríamos un extraordinario encuentro en la división de lo Super Ligero entre México y Venezuela. Entre el Pibi Romero y el Barreto González. Vamos a pedir a ambos peleadores, se muestren frente a frente, para toda la prensa que hoy nos acompaña. Ahí primero esas miradas que son importantes, retadoras. México y Venezuela los tienen ahí, frente a frente, cada cara, los dos peleadores. Miradas retadoras viéndose bien, acercándose un poco más para sentir esa vibra. Esa fuerza que tienen ellos, para demostrar que mañana va a ser seguramente una extraordinaria pelea entre México y Venezuela, entre el Pibi Romero y el Barreto González. Ahí al frente, señores, para toda la prensa, las fotografías de esta pelea que va a ser historia el día de mañana. Y tenemos a Alondra, la silenciosa. ¡Vamos! ¡Vamos! Viendo a Abasco en esos momentos. Vamos a ver cuánto registra el peso exacto. El suspenso, el escenario. 52 kilogramos para Alondra, la silenciosa. Bueno, y a continuación, señoras y señores, es aplauso para recibir a la pequeña Lulú Juárez. Ese aplauso es verte ya directamente a la báscula Lulú Juárez, la pelea coestelar del día de mañana. ¡Gracias! ¡Viva! 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 51,400 para Lulú. ¡Viva! ¡Viva! 51,400 para la pequeña Lulú Juárez, las dos al frente de la báscula, para que los amigos tomen su diferentes fotografías, tirándose frente a frente a las dos peleadoras mirá a las hijas penetrantes, retadoras de estas dos peleadoras esperamos que sea una extraordinaria pelea el día de mañana desde el romeo Santa Peltla, Nepantla Estado de México ahí las tiene señoras y señores una interesante pelea en la división de peso mosca a The Round levantando la mano la pequeña de Blue Juárez, al hombra la silenciosa Pravo donde esperamos que sea un excelente encuentro, pedimos por favor suba primero Agustín Pérez pero un momento nada más, está por llegar nuestro amigo de bienestar social que necesitamos para que nos acompañe el ciudadano Iván Gatica que es tan amable de acompañarnos lo vamos a recibir amable, ahora sí señoras y señores sube primeramente Agustín Pérez que viene del Estado de Puebla en la división de peso gallo sube en esos momentos al cuadrilátero a ver que peso refleja en la báscula 52.500 fuerte aplauso y por favor el tígore de Tígrez a continuación el tígore y clala Elías en video del Estado de Guerrero nos acompaña a la báscula para ver el peso oficial 53.500 el aplauso por favor paráluWH Ahora vamos a pedir por favor Se ponen al frente de la báscula Para que los reporteros gráficos Tomen sus diferentes tomas De esta pelea interesante En la división De peso gallo Elías del Tigre de Citlala Emilio y Agustín Pérez Ahí frente a frente Cara a cara los dos peleadores En este día especial Que es el mensaje oficial Han logrado Tener el peso indicado En la báscula Ahí acercándose bien Tiradas retadoras fuertes Seguramente vamos a ver Una muy buena pelea al frente de los dos Para que todos los amigos Tomen sus impresiones En esta pelea interesante En la división de peso gallo Un aplauso fuerte A continuación vamos a invitar Primeramente en otra pelea En la división de peso Super Mosca Evitamos que suba la báscula Eduardo El motocito Almenta Suba primeramente En el estado de Guerrero En la chapa guerrero El motocito Tormenta 52 kilogramos A continuación su oponente De Querétaro David Capodan El general Cuellar Directo a la báscula De Querétaro Querétaro El general Mismo peso Mismo peso Mismo peso 52 kilogramos Vamos a pedir por favor Los dos al frente De la báscula De la báscula Para que los reporteros Tomen sus diferentes Impresiones fotográficas De esta pelea En la división de peso Super Mosca Otra interesante pelea Para el día de mañana Desde el rodeo Santa Fe En la Mepantla Estado de México Ahí los tienen los dos Frente a frente Cara a cara Cuidados Cuidados fuertes Ahí los tienen Cuidados Cuidados Acercándose fuerte Cuidados Con esos acercamientos Muchas gracias A su representante El discípulo de la Mepantla Iván Capica Al frente De ellos dos Mostrando ahí sus puños Otra interesante pelea Fuerte el aplauso Señoras y señores Y a continuación En la pelea Fuerte el aplauso